Este es el sol El del patrón Memo Campo con sus destructores Si señores, señorón Memo Campo con sus destructores Hay historia, gran historia Gran historia con los destructores Si señor, señoría En la historia de los destructores Ay, 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 ay Ya elevado Memo Campo Y a toda su gente De rancho Los destructores Guerrerenses de Julián Clamativos de esta región Muy famosos en su patria Conocidos también en Unión La frontera rebasaron Cobijándose con su valor Le llevaron a su gente Espectáculo de lo mejor Y cántele bonito Como usted sabe Mi compita Honorio Ramos Landa Tierra viejón Puro pa' delante Pariente Un debut muy esperado Garibaldi de Houston Los vio con jinetes Arrasando Recorriendo completa la unión Pico Rivera California De testigos Se los pongo yo Con trabajo Con justicia Grande Es el triunfo Que se consiguió Y ahí le va Miguel Albarrán Que chulades son pariente Mimo Campo Mimo Campo Conocido como gran patrón Mimo Campo Mimo Campo Del caripeo Es el vero campeón Me despido Me despido Haciéndoles aclaración Que este son Ha nacido De un corazón Destructor Porto Teclad Encuentro Encuentro De un corazón Después de un corazón Teclad Entre el corazón ¡Gracias!